Buenos días Puebla, hoy me encuentro en San Juan Atenco, Puebla, entre Algojuca y San Juan Atenco, que está de aquel lado. Hay una laguna, la laguna de Algojuca y San Juan Atenco, menciona los dos porque de aquí es mi mamá. Y desde aquí les voy a contar las notas de la socia Sabe. Empezamos con la confirmación del truene entre Edwin Luna y Alma Cero. Bueno, hay una tercera en discordia, es una bailarina y también instructora de fitness que se llama Kimberly Flores. Es guatemalteca, en su segunda visita a Guatemala Edwin Luna la conoció. Y bueno, al parecer pues esto lo hizo regresar otra vez a Guatemala y ahora sí confirmar que la situación con Alma Cero ya no estaba de nada bien. Y pues decidió terminar, no divorciarse porque recientemente se casaron, tendrán que cuatro o seis meses casados. Y pues ya Kimberly a través de sus redes sociales publicó una foto donde se está besando con alguien que tiene una gorra con las letras M-T-Y. ¡Odio a las fans! Lo detectaron. A mí me pasaron el chisme el lunes de clubes de fans y bueno, ya es un hecho, ¿eh? Ya dijo Edwin Luna en una entrevista que él no se va a divorciar, pero eso sí, pues está distanciado de Alma Cero, que no les urge firmar ningún divorcio, ningún papel, solo darse un espacio. Esta laguna de San Juan Atenco, esta laguna de Aljojuca, bueno, está cerca de la ciudad de Puebla relativamente a hora y media. Y bueno, pues esta laguna tiene varias leyendas. Una de ellas es que dicen que, vean, hasta allá se ve como que algo, un peso, algo está ahí haciendo un círculo en el agua. Bueno, la leyenda cuenta que hace muchos años a un pastor se le perdía su oveja y pues el pastor siempre iba y le encontraba en el mismo charco bebiendo agua. Después de muchas veces que la oveja se escapaba y la encontraron en el mismo charco, dijo, bueno, pues por algo viene la oveja, ¿no? Llamó al padre, bendijeron ese charco y se convirtió en esto. En la hermosa laguna de Aljojuca y de San Juan Atenco. Otra de las leyendas es que, bueno, pues aquí en esta laguna es mujer, que hay sirenas de ese. Estoy duro porque nos dieron a nosotros los de la Tropical Caliente, miren, ahí están desayunando. Venimos hoy a entregar libros a la escuela primaria Ramón Díaz Ordaz. Gracias, muchísimas gracias a todos los del primer grado en donde recibieron útiles escolares cortesía de la Arroyadora Banda Limón y la Tropical Caliente. Independientes de las promociones, gracias San Juan Atenco. Les digo que dicen que aquí se aparecen las sirenas, pero también dicen que la laguna es mujer, porque lamentablemente los únicos que se han ahogado han sido hombres. No es recomendable para nadar, en el mes de diciembre el agua se azufra, entonces pueden venir a pescar. Es más, chequen de aquel lado, ya modificaron la carretera o el acceso a la laguna. Nosotros estábamos intentando bajar, pero si no traes un automóvil o una camioneta, 4x4, la verdad es que la bajaba, uff, cualquiera. La subida, no todos. Y hasta allá, al fondo, ustedes ven Aljojuca o la iglesia de Aljojuca, que por cierto, aquí en Aljojuca pueden conocer la ex hacienda de Cascantla, además también los cerros del montón. Y bueno, estamos muy cerca del Seco, aquí en San Juan Atenco también podemos disfrutar en el camino, o sea, en la llegada, el pico de Orizaba se ve increíble, majestuoso. Ahorita les voy a ir grabando en nuestro regreso. Y bueno, hablando de que estamos en un lugar de Puebla, también les cuento que deben estar pendientes de la Estación Número 1, La Tropical Caliente, el próximo 5 de septiembre, a partir ya de los martes de septiembre, estaremos con un nuevo programa que se va a llamar Lapisito, Lapisín y Sus Cuadernos. Se integra la familia de La Tropical Caliente, Lapisito, Lapisín, y ya veremos quiénes serán los cuadernos. Pendientes el próximo martes de 6 a 8 a través de la Estación Número 1. Y ya que estás aquí, bueno, si te vienes con la familia, escuché. ¿Qué decían? ¿Cuál es la estación que los enciende? La Tropic Caliente. Se vienen a desayunar. Bueno, aquí en el paradero hay memes, las gorditas, donde pueden venir. Imagínate, estás desayunando y está lista. ¡Wow! Y desde aquí les cuento rapidísimo, para todos los que disfrutan Puebla, que, bueno, Calibre 50 se va a estar presentando en Tehuacán. Bueno, eso es lo que se dice. Esperemos que si quieren mandar saludos... ¿Cuál es la estación que las enciende? La Tropical Caliente. Bueno, es que en Tehuacán se ha dado una situación, hubo por ahí el impedimento de que una función del teatro de terror se presentara, lo lograron los vecinos, con marchas y protestas para que no se presentara este espectáculo. Ahora también lo están haciendo con un baile a principios del mes de septiembre, que estaba anunciado por Calibre 50. Es que con la situación que están viviendo los artistas, bueno, pues, tanto unos tienen razón porque dicen que los corridos incitan a violencia, como los otros están trabajando. ¡Qué lástima, qué pena! Hay estrenos musicales en la Tropical Caliente. Está mi burrito, un tema de Miguel Galindo, que... Oigan, me encantó el video. Son, digamos que el primer grupo que graba su video musical de este, el burrito, con su iPhone. Así como ando haciendo las notas de las ocias, ¿sabe? Aquí a plena orilla de carretera. Bueno, así le hizo Miguel Galindo. Se lanzó a grabar su video del burrito. Lo grabaron en Atlanta, Georgia. Y bueno, con sus cuates les quedó bastante bien. Oigan, aquí en la región también pueden consumir esta manzana, que es la manzana chapeada. Miren, hay arroz, haba de la región. ¿Cuánto cuesta una reja de manzana? Cuesta 30 pesos y la grande cuesta 140. ¿Y el arroz y el frijol? No, no es arroz, es frijol. Ah, no, sí es cierto. ¿Frijol y haba cuánto? El frijol cuesta 20 pesos y el haba pelada, 30. Ándale, miren, vienen, compran y bueno, ayudan también a todos los productores y pobladores de aquí de San Juliatenco y de sus alrededores y comen delicioso. Aprovecho también para contarles que durante este mes patrio, banda Las Estrellas de Sinaloa, de Germán Lizárraga, bueno, están celebrando 15 años de ser la banda Estrellas de Sinaloa. Me voy a sentar aquí a la orilla. Y están haciendo una invitación a todos los fans a que a través de sus redes sociales se ganen los accesos para esta presentación, que bueno, pues estará en el Rodeo Santa Fe. Es más, dijeron, si hay la oportunidad de invitar a la socia a que venga, que venga. Pues yo creo que sí me voy, oigan, sí, ya sería, sería algo increíble. Porque en ese aniversario va a estar Julio Preciado, va a estar Coque Muñiz, también va a estar Toño Lizárraga, Horacio Valencia y bueno, prometen muchísimos más artistas. Entonces, también les tengo un buen chisme de otro estreno musical. Fíjense que salió un sencillo de La Mafia, ¿se acuerdan de La Mafia? Me estoy enamorando, me subí aquí a la barda que creo que no lo deberíamos hacer. Es que es muy peligroso. Bueno, hicieron una versión de una canción, un éxito de La Mafia, ¡uy! del 92. ¿Qué haré yo? Pero con Shaila Durkall, la hija de Rocío Durkall. Quedó bastante bien, es más, grabaron el video muy romántico en Houston, Texas. Y la verdad es que así como era un tema en 1992, bueno, pues ahorita con Shaila Durkall promete a ir también a los primeros lugares de popularidad. Chéquenlo en redes sociales. Y otro de los temas que lo reviven es un tema de, híjoles, 1955. Un bolero de Carlos Eleta Almarán, Historia de un Amor. Es una canción que, bueno, pues fue grabada por muchos artistas, Luis Miguel, Pedro Infante, Los Panchos, Diego Sigala, muchos artistas. Y ahorita el señor Pancho Barraza decidió sacar su versión. Me gusta. Él, muy bien, delgado, se le nota el ejercicio. Y bueno, pues para todas las fans es algo que hacía falta, ¿no? Recordar uno de los tantos temas que por más años que pasen no pasarán de moda. Para llegar a la laguna de San Juan Atenco es hora y media. Si ustedes vienen en autobús, hasta dos horas. Pero si vienen en automóvil, en una hora y con muy buena velocidad llegas. Vengan con la familia. Miren ese árbol que es de tunas, que también es un fruto típico de la región, de aquí de San Juan Atenco. Por ahí vi que, bueno, muy pronto en las paredes está que hay buenos bailes, va a haber cumbia. Y hablando de cumbia, hay un movimiento que se llama Viva la Cumbia. Que están encabezando grupos como Los Socios del Ritmo, Aron y su Grupo Ilusión. Y bueno, pues muchísimas otras agrupaciones que están tratando de revivir esos bailes en donde la gente realmente iba a bailar. Por ejemplo, este mes de septiembre lo arrancamos aquí en Puebla con una presentación de Los Socios del Ritmo, de Aron y su Grupo Ilusión. Oigan, y también por ahí va a estar Gabo Aceves, que está estrenando Sencillo. Grabó una canción que se llama Mi Persona Favorita, que los poperos de seguro la escucharon con Río Roma. Ahora muy al estilo de Gabo Aceves. Lo puedes escuchar a través de la Tropicada Caliente. Cuando vienes aquí al paradero para disfrutar de la laguna de San Juan Atenco, lo primero que te dicen es que no te acerques al bordo. En esta temporada de lluvias, pues lamentablemente la tierra está floja. Y podría pasar algún accidente, pero yo me acerqué aquí lo más que puedo para enseñarles qué bonito paisaje. Vamos a andar visitando diferentes puntos. Ustedes invítennos. Es más, un saludote muy especial para toda la gente que nos ve a través de internet. Qué bueno que les gustan las notas de las socias Aves, siempre en puntos importantes, turísticos, históricos de la ciudad, del estado, de Puebla. Y por qué no de los alrededores, como estados de Tlaxcala y así. Pronto vamos a andar por ahí llevándoles más paisajes increíbles. No, es que ya no puedo bajar por ahí. Sí está peligroso. Desde aquí mejor aprovecho para contarles del estreno musical de Juan Solo. Fíjense que este artista poblano. Ay, socias que están. Bueno, trae nuevo sencillo. Trae nuevo material discográfico. Pero también trae una nueva mecánica para hacer la presentación de su disco. Lo hizo en la cadena Cinemex, de salas de cine. Hizo como un trailer de algunas presentaciones de cómo fue su inicio, de cómo fue el sufrir y arrancar en esta pesada y difícil carrera de la música. Y, pues bueno, se van a estar presentando en las salas de cine de este nombre, Cinemex, la primera semana del mes de septiembre. No es que quiera ser actor. Simplemente, ah, las funciones son gratis. Simplemente es porque él quiere que de alguna forma la gente sienta lo que él, pues se sensibiliza cuando cuenta su historia. Como empezó desde abajo. Y ahora, bueno, pues ha compuesto canciones que han cantado otros artistas. Y que además, bueno, últimamente también está una de sus canciones como jingle de un producto que creo que son galletas. Y, bueno, saliendo de un concurso, ¿eh? Es uno de los talentos poblanos de los que debemos sentirnos orgullosos. Estamos exactamente en la orilla de carretera. Y, bueno, nos quedamos con las ganas de visitar Alcojuca, pero pues ustedes se van a dar una vuelta. Aquí en Alcojuca pueden visitar, por ejemplo, los volcanes muertos, que miren, son esas montañas. Está también el convento de Cascancla, la ex hacienda, que está aquí también en Alcojuca, Puebla. Y, bueno, en donde también, ya saben, tráiganse la cámara fotográfica, el celular bien cargado para que ustedes puedan llevarse, pues, videítos y gratos recuerdos. Y recuerden que, bueno, pues, en Puebla es increíble pasártela bien. Y en muchos lugares son gratis, como este paradero. Miren, va llegando gente que vende pepitas, galletas. ¡Ah! Te levanta el ánimo, ¿no? ¡Ay, ojalá! Y, bueno, los artistas que están últimamente enfermos es que los ha pasado todo. Se murió Iván Sebastián, se murió Juan Gabriel. Oigan, lamentablemente está enfermo José José, el príncipe de la canción. Bueno, como ya he sabido, él, pues, ha tenido problemas de salud, después de su problema en la garganta, cáncer en el páncreas. Y, bueno, ahorita se encuentra en recuperación. Lo cierto es que ya en redes sociales se habían dicho que estaba muerto. No, no está muerto. Solamente está en recuperación, pero, pues, ya sus hijos salieron a desmentir la noticia. Y también, otro artista que está enfermo es José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Se acuerdan de José Luis Rodríguez, el Puma? Bueno, pues, el Puma está enfermo. Tiene una fibrosis pulmonar, una enfermedad degenerativa. Y, lamentablemente, él, a través de sus redes sociales, que muy poco las maneja, dice que, pues, ya no se puede hacer nada con esa enfermedad. Él está llevando un tratamiento, pero que, en realidad, lo que él espera, pues, es un milagro. Y, para terminar las notas de la Socia Sabe, bueno, les cuento que en este mes de septiembre, nosotros, La Tropical Caliente, estamos invitando a todos a que a través de redes sociales, búscanos como La Tropical Caliente en Facebook, en Twitter, arroba La Tropical 102, en Instagram, LTC 102.1, o en www.latropical102.com, que subas y compartas tus fotografías de algunos momentos que hayas pasado con La Tropical Caliente. El próximo año estaremos celebrando 29 años de ser la estación número uno. Y nos encantaría saber en qué has estado, o, mejor dicho, en qué hemos estado contigo, porque todos somos La Tropical Caliente. Sube tus fotografías a través del Face o nuestras redes sociales. Si es que te encuentras lejos, y si estás en Puebla, ¿por qué no las llevas? No te preocupes, no nos las vamos a quedar. Nada más les tomamos una foto, las escaneamos y te las regresamos. Y a cambio, te vamos a dar un regalito, si compartes esos momentos con nosotros. Llévalas a calle San Martín Texmeluca, número 57, La Paz, porque todos somos La Tropical Caliente. Nosotros a punto de celebrar 29 años amando Puebla y amándolos a ustedes, porque nos han hecho partícipes de sus días de trabajo, de sus días de desvelo, de sus días felices, de los días cuando están enojados y, bueno, de tantas situaciones. Yo aprovecho para despedirme.